¡Feliz Navidad y próspero año nuevo para toda la comunidad universitaria! Les deseo que la Navidad la pasen bien con la familia, que tengan alegría, que tengan encuentros, que la pasen felices. Y que tengan un año nuevo próspero, con salud, con grandes logros, trabajando duro. También deseo que en el nuevo año la universidad encuentre muchas vías de desarrollo, que la universidad siga avanzando, que sigamos cumpliendo con la misión institucional de formar personas de alta calidad ética, política y humana, que podamos seguir generando conocimiento y sirviendo a la comunidad. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!